Volvo Group Perú, representante oficial de la marca sueca de camiones en nuestro país, estuvo en Perumín y nos mostraron todas las posibilidades que tienen para los clientes en cuanto a productos de minería y construcción. Hoy nos encontramos cubriendo en Perumín, Arequipa. Bueno, estamos en el stand de Volvo. Estamos con Jorge Macías, director gerente general de Volvo Group Perú. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Muy bien, Nancy. Un gusto de verte nuevamente y un saludo para todos los fanáticos de Mundo Tuerca. Bueno, estamos y están también ustedes en una feria muy importante como es Perumín. Bueno, ya vos lo hemos visto en varias ediciones anteriores. Sí, la verdad es que ya es nuestra edición que participemos del Perumín. La minería es un sector emblemático para la economía del país y un sector emblemático también para Volvo. Somos líderes en minería en varios de nuestros productos, así que somos infaltables en Perumín. ¿Qué es lo que están presentando? ¿Qué productos? Bueno, tenemos en varios rubros, ¿no? Partiendo del lado de camiones, tenemos nuestro emblemático FMX, el camión minero por excelencia, que ahora con mayor capacidad de carga con el FMX Max, para lo que es transporte de minerales dentro de mina. También contamos con los remolcadores FH y FM para llevar insumos a la minería y también para transportar mineral de la mina al puerto, junto con nuestras soluciones de maquinaria de construcción, excavadoras y cargadores frontales para cargar ya los bolquetes reconocidos FMX. Aparte de ello, contamos con buses para transporte de personal, otro rubro donde también tenemos el liderazgo, y motores que van en generadores o en maquinaria que también es parte de la minería. Y cada día que también vuelvo a Grupo Perú, pues nos sorprende o nos da esa iniciativa de tener productos con nuevas tecnologías, ¿no? Que, bueno, que es ahora muy exigente en el mercado de la minería y en todos los lados. Por supuesto. Hace un año renovamos completamente nuestra línea de camiones con la nueva Serie F de camiones y eso trae nueva tecnología en conectividad, nuevas tecnologías en seguridad y nuevas tecnologías que también ofrecen mayor productividad. Pienso, y seguramente me va a dar la razón, es uno de los factores también principales en que vuelvo, pues está en los primeros lugares en ventas, bien posicionado, ¿no?, en el sector. Por supuesto. Ofrecemos productividad, ofrecemos calidad, ofrecemos seguridad y ofrecemos bajos tiempos de parada, que son cruciales para que la minería nunca pare y siga produciendo. Eso es lo que reconocen los clientes, que junto a todo nuestro soporte post-venta es la clave para ser los líderes en el segmento. ¿Qué productos, qué servicios ofrece? En lo que es post-venta ofrecemos ya lo tradicional, lo que es capacitación para conductores, tanto para camiones como para maquinaria. Nosotros ofrecemos los servicios de conectividad para que uno pueda siempre estar monitoreando lo que sucede en la operación y ofrecemos contratos de mantenimiento para que el cliente se dedique a su negocio, al transporte, al movimiento de tierras, mientras que los expertos nos ocupamos del mantenimiento del vehículo. Eso es muy importante, ¿no?, porque no solamente es vender el vehículo y es y acabó. Ustedes siguen ahí fidelizando, aportando con la tecnología, cuidando, como dicen, a la persona que compra el vehículo. Nosotros acompañamos al cliente a través de todo el ciclo de su operación. Lo acompañamos desde asesorarlo en el momento de la compra hasta que también ellos revenden el vehículo. En todo ese proceso y con toda la post-venta estamos siempre presentes y siempre tratamos de invertir para estar más cerca de ellos, con la más amplia cobertura de post-venta en el segmento de vehículos pesados. Así en líneas generales, ¿cómo lo definiría Volvo? Calidad, seguridad y cuidado por el medio ambiente. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿En su página web? Bueno, pueden visitarnos en nuestra página web y también en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Me agarran muchos éxitos y para mí es un gusto estar conversando contigo. Gracias, Nancy. Y nuevamente, saludos a todos los amigos de Mundo Tuerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!